¿Qué es el Día Mundial de la Fibromialgia? Con la estadística hay un 10% de hombres, que en todo el mundo son millones de hombres lo que hay con fibromialgia. Entonces este año el cartel que se ha hecho, que está aquí a mi espalda, resulta que lo han enfocado más en los hombres con fibromialgia, para que cuando vayan a los centros de salud y todo, la atención sanitaria, los médicos y todo, sepan de lo que va la cosa. No que te tratan de vago, te tratan de eso porque dicen que, ¿tú cómo vas a tener fibromialgia si la fibromialgia es una enfermedad de mujer? No señor. Ya por estadística, el hombre tiene la fibromialgia, lo mismo tiene la mujer. Un tanto por ciento menos, porque ya te digo, la mujer es un 90 y se está dando el caso que el hombre es un 10. Pero bueno, que la tenemos y la padecemos. ¿Y son los síntomas los mismos en el hombre que la mujer? Pues sí, los mismos dolores, los mismos hombres y la mujer al tener la menstruación y al tener la ESA, suele quejarse más y suele... Y nosotros, digo nosotros, no sé si será por vergüenza, que a mí no me da vergüenza porque yo desde que la tengo la estoy luchando porque se... Pero por vergüenza dicen que el hombre pues se esconde, ¿cómo esconderse más? Porque ya te digo, compañeros míos, hoy no han querido, no han querido, me han hecho hacha que no han podido asistir pero que la tienen porque dicen que es que le da reparo decir que tienen esa enfermedad. No sé por qué. ¿Cuántos hombres se calcula que hay? ¿Es que es el 10%...? El 10% en hombres. Y luego han hecho una estadística en todo el mundo y hay millones de hombres con fibromialgia. Que es la carta que la presidenta este año ha enfocado tanto a los periódicos como a los medios de comunicación. ¿Y en la atención de la sanidad pública a los enfermos, tanto hombres como mujeres, se ha avanzado mucho? Hombre, se ha avanzado a algo más que antes porque antes era una enfermedad que lo primero que te decía, usted cómo le puede dar un día una cosa, otro día otra cosa. Entonces resulta que te mandaban a psicólogos, te mandaban a... porque decían que tú eras de la mente y de la mente no es nada. Tú cuando tienes un dolor y sobre todo cuando te da un brote es que no te puedes ni mover. Y eso gracias a Dios ya se está consiguiendo porque mira, ponerte el caso, hay un médico aquí en Linares que resulta que a los enfermos ni le hacía caso. Dice que él no creía en esa enfermedad y resulta que ese médico ahora ha tenido que pedirle a sus enfermos perdón porque por desgracia y no me alegro de nada le han sacado la misma enfermedad. Y es cuando se dan cuenta de lo que están padeciendo y lo que están... pero que bueno, que yo te digo que tanto Noni como yo hasta ahora mismo y otros de los que están con nosotros no tenemos problemas con los médicos nuestros de cabecera porque creen en la enfermedad esa y tenemos suerte. Pero que hay otros que van y te dicen, usted tiene que vivir... bueno, eso tú lo dicen todos, que tienes que convivir con el dolor toda tu vida. Y yo no lo creo justo eso. Ahora mismo no hay tratamiento ninguno todavía porque están haciendo avances de investigaciones y están haciendo eso a ver si sacan. Porque dicen que eso es una neurona que tenemos en la cabeza, a ver si sacan algún tratamiento, por lo menos para ponernos específicamente un tratamiento que te calme un poco el dolor. No es que te lo va a quitar, porque eso no se va a quitar. Es una enfermedad que es crónica, la tenemos ya mientras vivamos. Y a todos que yo sepan, sobre unos 100 socios estamos aquí en Linares. Pero a nivel de toda la provincia, pues ya te digo, en Jaén está lo que es la asociación y a través de toda la provincia hay nueve delegaciones. Nueve delegaciones que no sé los que habrá en cada delegación, pero que están luchando por el tema este.